Estamos con el entrenador del Flecha, ¿una valoración del partido como la ha visto? Bueno, la valoración globalmente es positiva. Es verdad que los primeros 20 minutos hemos tenido, por llamarlo de alguna manera, una especie de pájaro ahí. Ellos han estado muy bien, muy bien, se han encontrado con el Tenerife rápido, se han puesto por delante. Pero creo que el equipo ha salido a responder después, hemos ido de menos a más, hemos querido el balón, hemos querido, hemos sido protagonistas sobre todo en la segunda parte, creo que los hemos medido en su área. Y no sé si el empate, pero creo que hemos vencido a menos un gol. ¿El Flecha Negra de la segunda parte que hemos podido ver es el que más se asemeja a lo que tienes en la cabeza como estilo de juego para esta Flecha? Efectivamente. Ese es el Flecha que queremos, o por menos el que quiero yo. Lo tenían de otro sistema un poquito más perplegado, más a los juegos directos y nos está costando un poquito a poco. Pero creo que hoy se ha visto algo, día a día, partido a partido, se está viendo y es lo que queremos. Tener el balón, sacar el balón jugado siempre que se pueda, obviamente, porque en esta categoría es complicado, confrontar a equipos muy fuertes y no se interesa, pero por ahí va el tiempo. Y ya por último, partido importante el que viene la semana que viene, no sé cómo lo vais a afrontar. Sí, claramente. Nos vamos a enfrentar a dos que estamos peleando por lo mismo y vamos a afrontarlo como si fuera una verdadera final. Nosotros todas las que nos quedan son finales, pero esa está en el calendario de la que tenemos como marcar. Pues muchas gracias y suerte. Gracias a ti.